Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros en cada receta que la comida saludable puede estar igual o más buena que la no tan saludable. Y hoy vamos con un entrante, un aperitivo genial, muy fresquito y que está brutal. Y no es otra cosa que un tartar de tomate, tomate aliñado con especias que vamos, queda fresquito y riquísimo. Así que nada, vamos a por él. Lo primero que haremos será pelar los dos tomates. Para ello, con un cuchillo muy afilado, iremos retirando con mucho cuidado toda la piel. Para que nos sea mucho más fácil, podemos escaldar ligeramente los tomates, pasarlos rápidamente a agua fría y de esta forma nos será mucho más fácil. Ahora cortaremos los tomates en dados muy pequeños. Una vez lo tenemos, lo pasaremos a un colador donde los dejaremos durante unos 10 minutos para que pierdan el exceso de líquido. Que este líquido lo podemos reservar para aliñar alguna ensalada. Ahora picaremos, también en dados muy pequeños, un pepinillo. Lo añadimos al tomate. Hacemos lo mismo, con cebollino fresco, cilantro fresco y eneldo también fresco. Añadimos una cucharadita de mostaza de Dijon, escamas de sal negra, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Removemos bien y ahora pasaremos esta mezcla a un aro de emplatar. Presionaremos con una cuchara ligeramente para que compacte todo y retiramos el aro. Ahora decoraremos con el bonito o atún en lata, unas escamas de sal negra, eneldo, aceite de oliva virgen extra y ya tendríamos nuestro tartar. Y bueno, como veis, no puede ser más fácil de preparar este tartar. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, recordad darle a like a este vídeo y también, si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis recetas. Así que nada, me encantará que me contéis lo bien que os ha quedado este tartar y me despido hasta la próxima receta. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!